Este punto papel está todo explicado porque el gozo viene de otro lado, las velas que sujetan estos hombres no son dos letras, coño, hambre. Escálate un poco, no te comas el coco, el placer llega de leer y otros ojos. Déjame el micrófono, déjame el megafono, que estas niñas van a gozar todo. Esto es, lo vengo aquí a reprender, lo vengo a garantizar la vida de esta mujer, este clitoris está sediento, que venga una polla bien grande para darle aliento. Esto es saber entender, esto es saber querer. El solpapo no necesita ninguna polla.